Buenas noches, queridos amigos de EBTV. Soy Carolina James Brangé, transmitiendo desde Santiago de León de Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Mi invitada esta noche es un gustazo tenerla conmigo. Es una joven a quien admiro, a quien conozco desde que nació, casi que conozco a su mamá desde que su mamá nació. La conocí cuando tenía como dos o tres años. Y la vi crecer, la vi desarrollarse, no solo como una gran licenciada en ciencias políticas, sino como una gran fotógrafa. Porque ella, como licenciada en ciencias políticas que es, tomó el camino de la fotografía para hacer fotoperiodismo. Tengo conmigo a Ana María Arevalogusen, venezolana, residenciada en este momento en Europa y ahorita en Venezuela, porque vino a inaugurar su primera exposición de fotos aquí en Venezuela. Anita, qué gusto tenerte en el programa, bienvenida. Gracias, gracias por esa introducción tan linda. Estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy. Bueno, yo también, yo también, porque te admiro muchísimo. Tienes un trabajo que es muy fuerte, mueve, conmueve, que esa es la idea, pienso yo, del fotoperiodismo. O sea, que una imagen no necesite ningún tipo de explicación, sino que aquí está. Y tú has hecho unos trabajos excepcionales. Cuéntame cómo fue ese paso cuando tú estabas, porque tú estudiaste en Toulouse, ¿verdad? Sí. Ok, cuando estabas estudiando ciencias políticas, ¿qué dijiste? Voy a estudiar fotografía. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Para serte cien por ciento sincera, la verdad es que cuando terminé de estudiar la carrera me sentía muy aburrida. Sentía que no tenía un propósito claro, que no tenía como un camino. No sé, uno se gradúa de la universidad y a veces es como que uno está como ahí flotando en un espacio un poco extraño de no saber navegar bien el mundo profesional. Y, en fin, al mismo tiempo yo también he sido una persona muy creativa siempre. Yo soy cantante, no sé qué, me encanta la música. Y en Toulouse, por suerte, yo caí, además, en una de las ciudades más maravillosas de Europa. Tienen una tradición muy profunda de la fotografía y del fotoperiodismo y tienen festivales al aire libre. Y la fotografía se convierte entonces en algo accesible a todos los ojos que pasan por ahí. Y en una de las ediciones que hacen ellos en su festival al aire libre, me le quedé viendo como a la exposición, hija, yo creo que yo puedo hacer esto, esto me parece bien. Era una exposición de fotoperiodismo de conflicto, de guerra y de un trabajo que se llama Quilombo Urbano, nunca se me va a olvidar, en Brasil, en blanco y negro. Y eran unas fotos grandísimas y al final vi que había un colegio, una escuela de fotografía. Yo no sabía nada de fotografía antes y así fue que empecé a estudiar ahí dos años, siempre sabiendo qué era lo que quería hacer. Y cuando me gradué, pues ya sabía que yo era fotoperiodista. ¿Y qué era lo que querías hacer? ¿Pero periodismo de denuncia? ¿Pero periodismo social? Es más bien como rendirle servicio al otro, o sea, más allá de la denuncia que es muy necesaria, más allá de si soy o no activista, que me encasillen donde quieran. Lo que yo quiero es hacerle servicio a las personas a las que yo fotografío y a las problemáticas con las que trabajo. Claro, porque fíjate que a mí fue una cosa que me conmovió muchísimo, que es parte de tu trabajo, cuando tu marido desarrolla cáncer, que tú lo acompañas, pero lo acompañas a través de la fotografía con unas fotos maravillosas. ¿Fue una manera de hacer catarsis? ¿Le sirvió a él también? Ese trabajo, no es que yo saque la cámara y cuando él se enfermó yo empecé a fotografiarlo. O sea, yo desde que conozco a Philip, en el 2009, yo lo estoy fotografiando constantemente, nuestra vida diaria, como un fotógrafo que yo tengo aquí mi cámara al lado. O sea, yo acabo de llegar, aquí tengo mi golesito con mi cámara, yo ando siempre tomando fotos. Cuando él se enferma, queda la gran pregunta, o sea, ¿sigo haciendo lo que hago siempre en mi casa, en mi espacio o no? Y mira, en un mundo donde estamos rodeados de selfies y de puras sonrisas y de cosas en redes sociales, donde siempre estamos felices y tenemos que estar felices, pues no, no siempre hay que estar felices. A veces uno la pasa mal y a veces uno se pone triste y a veces uno tiene que enfrentar estas cosas durísimas y es la misma legitimidad de la memoria feliz a la memoria triste. En casa de nuestras abuelitas, nosotros tenemos nuestros álbumes de fotos de toda la vida. Pues yo decido también tomar fotos en los momentos difíciles, en los momentos duros. Eso era el génesis, digamos, de este proyecto, o sea, preservar mi memoria familiar con mi esposo sin más. Claro, pero fíjate que tú misma lo dijiste, que en un momento en el mundo, cuando estamos en una banalidad, porque es una banalidad, todas las redes sociales, digamos, por ejemplo, el Instagram o el Facebook, son banales porque están mostrando solamente una faceta de la persona. Es eso, es lo que tú dices, es el mundo feliz. Si todo el mundo fuera, como aparece en las redes, tú dices, wow, qué maravilla, o sea, es un mundo perfecto, pero no lo es. Y tú tomaste una decisión que fue algo así como antirred social, ¿no? Sí, en realidad es el autorretrato real, o sea, es la vida crúa como es y como se presenta. A veces bien, a veces no también, a veces se lucha, a veces no, a veces no. No, al comienzo fue eso, preservar memoria. Luego, claro, me preguntaba con Filip, ¿qué podemos hacer con este trabajo más allá de tenerlo en nuestra casa? ¿Es necesario publicarlo? ¿Es necesario sacarlo? ¿Es necesario presentarlo? Y hablando con él, que me pregunto si le cambió la vida a él, pues hablando con él, decidimos que sí, porque muchos de nuestros amigos no se hacen chequeos de cáncer masculino. Entonces, nosotros decidimos hacerlo público en un acto como de educar, de romper un tabú, de conversar con otro, a través del arte, a través de lo que puede lograr el arte, de mostrarles, mira, este es nuestro proyecto, esto nos pasó, vayan al médico, vayan a chequearse, vayan a revisar, y si quieren hacer la acción buena del año, pues en esta fundación que respalda el cáncer masculino, pueden también donar. Todos los años hacemos esta acción con diferentes ONGs, con diferentes organizaciones y apoyo, pero siempre intentamos sacar adelante una vez al año este proyecto, sacarlo del plus y ponerlo afuera, porque es importante también, y es la función de mi trabajo, concienciar, ser servicio a mi comunidad, dar... Pero hay una cosa que con los hombres es mucho más difícil, porque por ejemplo, uno tiene como muy metido aquí y aquí, que te tienes que hacer la mamografía todos los años después de los 35 años, y es una cosa que vamos, llueve, truene o relampaguee, los hombres no, los hombres les da miedo, a los hombres piensan que van a perder su virilidad, no sé qué piensan, pero ciertamente es mucho más difícil llevarlo. Pero te voy a dejar esa reflexión ahí, porque ahorita vamos a identificar el canal y ya regresamos contigo. Ya venimos amigos con Ana María Arevalo Gómez. ¡Gracias!